Muchas gracias Andrés y muchas gracias a todos los que están conectados a este webcast el día de hoy vamos a estar viendo el tema de Microsoft Dynamics online también como se integra con las soluciones de Vipos mi nombre es Eduardo Castro si tienen alguna duda sobre el contenido de este webcast pueden contactarme al correo electrónico que aparece en pantalla igual el contenido tal y como lo dijo Andrés va a ser publicado con el mismo URL con el cual ustedes ingresaron el día de hoy a partir de mañana ya van a poder ver la grabación de este día entonces es importante que si tienen alguna duda que les surja posteriormente nos pueden contactar directamente el día de hoy también nos acompaña Rodolfo Pérez Rodolfo nos va a estar ayudando con una serie de demostraciones con Visual Studio 2010 de personalización del Microsoft Dynamics y como podemos extender Microsoft Dynamics para que sea una plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales la agenda del día de hoy que tenemos es la siguiente vamos a hablar un poco de lo que sería la plataforma de Microsoft en todo lo que sería el Dynamics también las ofertas y de Microsoft en la nube y como se integran con Microsoft Dynamics como podemos hacer ese tipo de integraciones para ver también como podemos elegir la integración entre Vipos y el CRM para después pasar a la segunda parte de la presentación de donde vamos a estar viendo un demo ese demo incluye varios pasos varios diferentes escenarios en los cuales nosotros podemos integrar y hacer todo lo que sería la extensión de el Dynamics por ejemplo dentro de las demostraciones que vamos a ver son módulos del CRM personalización y configuración extensiones e integración que es importante a la hora de estar haciendo aplicaciones empresariales como lo que sería integración por medio de WCF SharePoint Office y Outlook y por último vamos a tener un pequeño periodo de preguntas y respuestas entonces esa es la agenda que tenemos para el día de hoy empezando con el tema tenemos que introducir todo lo que sería la familia de Microsoft Dynamics para aquellos que no lo conocen la familia de Microsoft Dynamics es una serie de productos a nivel empresarial de Microsoft que nos permiten llevar aplicaciones críticas de negocios tales como el CRM también existe una versión de Dynamics para punto de venta Dynamics como ERP entonces vemos que es una familia bastante completa a partir del año 2011 se ingresa lo que sería la nueva versión que es Microsoft Dynamics 2011 valga la redundancia que nos da una gran posibilidad porque podemos tener ahora Microsoft Dynamics en la nube y también podemos tener Microsoft Dynamics on-premises o sea instalado localmente entonces nosotros podemos elegir el modelo de negocio que nos convenga a nosotros entonces podemos elegir queremos servicios completamente en la nube fácilmente como lo vemos acá en la presentación podemos tener acceso rápido a todo lo que sería del Microsoft CRM online la ventaja de esto es que como vamos a ver más adelante es que se puede integrar con las aplicaciones de escritorio normales en este caso podemos integrar todo lo que sería el Microsoft Dynamics CRM online con el Outlook o sea con todas las herramientas que tiene el usuario y que ha estado utilizando hasta el momento la ventaja que nosotros tenemos esto es de que que es lo que podemos lograr con el Microsoft Dynamics CRM cuál es la ventaja que tenemos podemos hacer y manejar y adaptar el CRM para manejar diferentes tipos de industrias dentro de esas industrias que es lo que podemos tener automatización de la fuerza de ventas automatización de las tareas de campaña y un ejemplo que vamos a estar viendo el día de hoy que es atención al cliente o conocido como el Help Desk entonces es importante cómo el Microsoft Dynamics CRM online se puede adaptar a las distintas necesidades de la industria por eso es que decimos que es una solución para aplicaciones empresariales entonces podemos decir de que es una herramienta que se adapta a distintas verticales y dentro de esas verticales están cada una de las que nosotros podemos conocer incluso existen si ustedes lo desean lo que serían los aceleradores de Microsoft Dynamics esos aceleradores permiten agregar funcionalidad a la instalación base de Microsoft Dynamics entonces si nosotros estamos en una industria podría darse el caso que ya exista un acelerador que nos adapte y nos configure el Microsoft Dynamics para poder atender la industria que nos compete ¿cuál es la ventaja que tiene el CRM y la nube? la ventaja principalmente que tiene es de que nosotros podemos escoger Microsoft es uno de los proveedores de la nube que nos da la posibilidad de poder ejecutar completamente toda la aplicación en la nube en este caso con Dynamics CRM online también podríamos tener la instalación on-premises que sería tenerlo instalado localmente o podemos escoger ambientes híbridos entonces ¿cuál es la ventaja de estos modelos de negocios? la ventaja de los modelos de negocios es el poder de elección el usuario va a elegir cuál es el modelo que más le conviene dependiendo del tipo de negocio que esté manejando la ventaja que tiene es que a pesar de utilizar Microsoft Dynamics CRM online como lo vimos anteriormente se pueda realizar integración con las herramientas de escritorio por ejemplo la herramienta ideal de integración con Dynamics CRM online son las herramientas de Office dentro de esas herramientas de Office cuál es la ideal sería el Outlook de hecho existe una serie de add-ins y plugins que se instalan en el Outlook para poder hacer dentro del escritorio del usuario un ambiente completamente integrado entonces eso nos da una gran ventaja la otra ventaja es de que si ustedes quieren ir específicamente ir completamente a un modelo 100% basado en la nube ustedes pueden utilizar lo que sería el Dynamics CRM online completo cuál es la ventaja de esto en minutos en el momento que ustedes ya tienen una cuenta de Microsoft específicamente para servicios de la nube en minutos específicamente pueden tener un sitio de Microsoft Dynamics en línea entonces esa es la ventaja que nos da y la otra ventaja es de que tiene toda la funcionalidad de Dynamics CRM 4.0 está puesto en el CRM que está en la línea y la ventaja es de que tenemos un modelo de suscripción mensual que nos permite poder reducir los costos de entrada o sea inmediatamente lo único que ustedes van a tener que hacer es crear su instancia de CRM online en la nube y además van a empezar a pagar una cuota mensual por el uso del software entonces no tienen que invertir en hardware no tienen que invertir en instalaciones prácticamente se les da la plataforma para que ustedes puedan empezar a utilizarla y también integrarla con sus aplicaciones ahora que hablamos de integración al estar CRM online nosotros podemos hacer una integración entre todo lo que sería el CRM en línea que está basado en la nube con la plataforma de la nube de Microsoft conocida como BIPOS que era el Business Productivity Online Services que ahora es conocido como Office 365 como ustedes lo recuerdan Office 365 nos permite tener un Exchange en la nube nos permite tener un SharePoint en la nube y la ventaja que nos da esto es de que podemos integrar esos servicios que están en la nube específicamente el Exchange Online SharePoint Online el OCS conocido anteriormente ahora conocido como Link en Office 365 y Office Live Meeting también conocido como Link en Office 365 todos estos productos que están en la nube los podemos integrar con el Dynamics Online dentro de un escritorio que es completamente integrado como podemos ver acá tenemos un escritorio de Outlook que me va a mostrar específicamente diferentes capacidades de integración dentro de esas capacidades de integración por lo menos sería aquí vean que tenemos un Outlook y dentro de este Outlook estamos mostrando la lista de contactos de Dynamics CRM también podemos mostrar integración como lo que sería con Exchange ya que estamos en Outlook y mostrar la presencia que es algo importante nosotros podemos tener toda la presencia y mensajería instantánea dentro de un escritorio completamente integrado entonces vemos que vamos a poder tener y darle a nuestros usuarios una integración completa otra de las ventajas que tiene es de que incluso si nosotros tenemos y utilizamos el SharePoint Online de que es lo que vamos a poder tener vamos a poder tener que por medio de la integración de un Add-in podemos integrar dentro de nuestro Outlook que vean que el Outlook se vuelve el escritorio principal de interacción con el Dynamics también existe una opción web pero podemos tenerlo dentro de lo que sería el Outlook podemos ver nuestros documentos que están en la nube entonces tenemos si lo logran ver acá tenemos la barra del CRM tenemos todos nuestros correos basados en Exchange Online y también podemos ver nuestros documentos basados en SharePoint Online entonces que es lo que nos va a dar nos da una experiencia bastante rica otra integración que podemos hacer es con todo lo que sería el Link en Office 365 o con OCS en Vipos en donde vamos a poder ver la presencia de los usuarios de la empresa así como poder hacer llamadas poder hacer reuniones virtuales podemos establecer y leer las agendas etc. podemos establecer todo un mecanismo de integración recordemos que ahora en Office 365 la nueva versión de Vipos nos permiten hacer llamadas de voz sobre IP cuando tenemos firewalls en medio lo cual nos permite una integración bastante buena con todo lo que sería la fuerza de ventas estamos hablando de un CRM para manejar de fuerza de ventas o para atender a los usuarios estamos hablando de un CRM basado para modelado para Helpdesk entonces es importante que nosotros podamos ver aquí tenemos igual la integración que se puede dar con el CRM online con Exchange online a utilizar lo que sería un email router para poder establecer todo lo que serían correos electrónicos en tiempo real también otra de las integraciones que podemos hacer que ya lo vimos anteriormente es poder ver los repositorios de SharePoint online directamente dentro de la nube entonces tenemos esas importancia que podemos tener igual como lo habíamos mencionado anteriormente podemos integrarnos con todo lo que serían las aplicaciones de OCS que es lo que nos va a importar como les dije anteriormente nos va a permitir hacer chats en línea y algo importante también conocer la presencia de los usuarios y además poder calendarizar reuniones que eso es importante nosotros podemos tener reuniones calendarizadas desde el Outlook conectados con el CRM online para que para poder establecer reuniones virtuales y esos appointments o esas agendaciones que nosotros tenemos dentro del CRM online con live meeting aparecen como actividades directamente dentro del CRM como podemos ver existe una solución que podemos nosotros integrar entre lo que sería nuestro Outlook con nuestro escritorio local con los escritorios del CRM online otra parte importante quiero que vean acá vean este pequeño detalle esta es una pantalla del CRM online dentro del CRM online es importante que ustedes lo pueden acceder como un ad-in dentro del Outlook o también pueden accederlo mediante el cliente web entonces eso es bastante importante ustedes pueden interactuar directamente con todo el CRM de Microsoft vía el web entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta una vez que hemos visto toda la parte de integración y aspectos de integración del CRM de Microsoft con los demás productos que están en la nube vamos a pasar a la sección de ver todas las demostraciones y dentro de esas demostraciones que es lo que vamos a estar viendo vamos a ver principalmente los que habíamos mencionado anteriormente los módulos personalización y configuración del CRM online uso de extensiones de integración con diferentes productos buenas tardes a todos que tal mi nombre es Rolfo Pérez como lo dijo anteriormente mi compañero Eduardo yo voy a demostrarles un poco las capacidades que nos brinda Microsoft Dynamics vamos a compartirles aquí nuestro escritorio para que ustedes puedan ver todo lo que sería la demostración dentro de esta demostración lo que vamos a estar utilizando es específicamente una máquina que ya tiene Windows instalados una máquina con Windows 2008 R2 dentro de esa máquina que es lo que vamos a estar utilizando dentro de esa máquina vamos a tener instalado diferentes aspectos vamos a ver aquí aquí tenemos nuestra máquina instalada esta máquina la configuración que tiene es un Windows 2008 R2 dentro de esta hemos instalado una instancia de Dynamics además de tener instalada la instancia de Dynamics tenemos todo el ambiente de desarrollo instalado que en este caso es con Visual Studio 2010 hay que recordar que para que ustedes puedan empezar a desarrollar con Visual Studio 2010 y Microsoft Dynamics tienen que instalar los SDKs necesarios exactamente los SDKs así como los complementos para poder integrarlo con Outlook y con SharePoint primero vamos a ver un poco de los módulos en los cuales está compuesto Microsoft Dynamics CRM primero tenemos acá un panel de control por decirlo así un dashboard donde tenemos lo que son gráficos sobre las entidades que queremos monitorear a nivel de nuestro negocio en este caso la aplicación demo que estamos utilizando es para un helpdesk por lo tanto es importante para este contexto lo que son los tickets entonces acá tenemos unos dashboards que representan lo que son las incidencias y algunas de sus principales características bueno vamos a empezar por lo que es el módulo del lugar de trabajo donde nos muestra primero que todo el dashboard así también como actividades calendarios para tener es como nuestro escritorio desde ahí podemos monitorear las principales pues entidades y demás cuestiones referentes a nuestro Microsoft Dynamics CRM aquí tenemos pues actividades donde entre las actividades tenemos lo que son correos electrónicos algún tipo de tareas procesos faxes llamadas algún tipo de llamada dado que además Microsoft Dynamics permite la integración directa con lo que es Windows Communication que es el hecho de poder integrar nuestra línea telefónica de nuestra empresa con esta herramienta tenemos manejo de colas las cuales pues nos servirán para mantener lo que son los casos o en este caso tickets sobre los que se están reportando algún tipo de incidencia sobre los productos o servicios que brinda la empresa a la mano también tenemos lo que son los reportes del sistema y información sobre nuestros principales contactos o clientes esos son algunos de los reportes que vienen ya predeterminados en la herramienta y aquí hay algún tipo de contactos propios de nuestra organización luego está el módulo de ventas en el módulo de ventas tenemos lo que son las oportunidades oportunidades de ventas así como clientes potenciales estos para que nuestros agentes de venta tengan a la mano información valiosa para poder llevar a cabo su trabajo también tenemos los contactos así como la posibilidad de realizar listas de mercadeo información sobre los competidores algunos productos de la organización y literatura específica sobre ventas para realizar para que nuestros agentes de ventas puedan realizar su trabajo de manera correcta también el Microsoft Dynamics CRM permite en este módulo mantener todo un control sobre lo que son las cotizaciones órdenes de compra y facturas que realicemos durante las ventas también permite monitorear lo que son algunos objetivos y métricas sobre los objetivos que planteemos para nuestro negocio después tenemos el módulo de marketing en el módulo de mercadeo tenemos lo que son igual algunos tipos de clientes potenciales contactos listas de mercadeo así como la posibilidad de realizar campañas de mercadeo y darle seguimiento a los mismos y también información o documentación importante para realizar nuestras campañas de mercadeo de la mejor manera después tenemos el módulo de servicio en el cual está basado más que todo en nuestra aplicación M este módulo de servicio lo que nos permite es de alguna manera herramientas para poder brindar a nuestros usuarios o clientes un tipo de soporte o ayuda con respecto al servicio o el producto que hemos brindado ellos pueden comunicarse con la central de la organización en este caso ya sea vía telefónica vía mail o vía chat para reportar algún tipo de incidencia o consulta que tengan con respecto a algunos de los productos o servicios que hayamos pues les hayamos vendido a ellos este módulo pues de igual manera nos permite calendarizar los servicios que vamos a dar según nuestros agentes de servicio en este caso y pues también tenemos a la mano información sobre los contactos artículos o documentación importante para poder realizar efectivamente nuestro trabajo y también pues definir objetivos y métricas de estos mismos objetivos por último y muy importante es la sección de administración es muy importante esta parte pues además de que permite la administración completa del sitio de la plataforma como tal esto nos permite también personalizar nuestra aplicación nuestra plataforma para darle el concepto que en sí requiramos por ejemplo nosotros acá el ejemplo es de un Heldex entonces tenemos entidades propias de nuestro Heldex tenemos también en esta parte de acá lo que es en cuanto a administración de negocios pues podemos definir las características o la configuración del año fiscal según así sea además de cuándo puede que la empresa pues no se encuentre disponible las colas que se manejan dentro de dentro de nuestra organización información sobre sitios servicios conexión sobre los roles así como relaciones entre algunos tipos de roles que tengamos en nuestra empresa también en esta sección tenemos la parte de templates o plantillas para definir los contratos los mails y también tenemos lo que es el catálogo de productos que pues es a nivel de obviamente a nivel general a nivel de toda organización en la cual se define la información de los productos o servicios que nosotros brindemos como organización seguidamente está la sección de administración del sistema en esta administración del sistema donde encontramos ya lo que es lo que es la administración de usuarios así como la administración de equipos de usuarios y los roles de seguridad también pues se puede definir lo que son los lenguajes del sistema que para esto hay varios paquetes que permiten cambiar de alguna manera el lenguaje en front-end para nuestros usuarios si es que vamos a publicar nuestro CRM a nivel global o a nivel de nuestro país y también tenemos la definición de características del sistema como lo son autonuméricos que son estos códigos que son parte de nuestras entidades que se generan automáticamente y pues nosotros podemos dar el formato que ocupemos según nuestra organización después tenemos la sección de administración del sistema como tal donde pues definimos todo lo que son la manera de enviar correos y así este es el ejemplo de la administración de lo que son los autonuméricos vemos que acá tenemos las entidades respecto a a lo que utilicemos en este caso tenemos los contratos los tickets los artículos algunas cotizaciones órdenes son números pues que se generan automáticamente y nosotros acá podemos definir la cantidad de el tamaño del sufijo además de algún tipo de prefijo en específico seguidamente tenemos la sección de personalización del sistema donde pues tenemos cuatro módulos importantes que está la personalización del sistema como tal donde podemos personalizar lo que son las entidades ya definidas y crear nuevas entidades luego tenemos soluciones las soluciones como un paquete de cierta cantidad de entidades configuradas para pues resolver algún problema en específico las soluciones podemos importarlas y exportarlas de un CRM a otro sin necesidad de volver a configurar totalmente otro CRM esa es una de las ventajas que permite pues las soluciones dado que se sobreescribe la entidad que estemos exportando o importando en este caso muy importante también está la parte de recursos del desarrollador donde se nos brinda la información referente a los servicios que brinda nuestro CRM estos servicios son WCF y pues tenemos lo que es el discovery lo que es el organization y el organization del esos son los links necesarios para agregarlos ya sea nuestra aplicación web o nuestra aplicación escritoria en la cual requeramos una integración con nuestra plataforma del CRM seguidamente está nuestro centro de procesos el centro de procesos del CRM es el que permite guardar y almacenar lo que son los procesos y diálogos que se definan dentro de la plataforma de CRM un proceso es un es un es un es un este por decirlo así un work es un workflow que funciona pues de manera reactiva donde a través de una acción ejecutada sobre una entidad se va a disparar mientras que un diálogo generalmente es por pedido donde el usuario por una acción del usuario se solicita que corra y el diálogo viene a ser más que todo un un wizard donde se nos muestran cierta cantidad de ventanas de las cuales podemos dar seguimiento a algún proceso en específico vamos a pasar a la sección de personalización del sistema donde vamos a poder ver un poco de lo que es la personalización y configuración de nuestro CRM en este módulo pues se nos va a cargar toda la información referente a las entidades que tengamos definidas dentro de nuestra plataforma CRM así como la información sobre todas las entidades y elementos que componen la plataforma así en esta sección primero que todo tenemos lo que son las entidades de CRM donde pues una entidad viene a ser un concepto que es importante para nuestra plataforma en este caso tenemos lo que son las cuentas las actividades direcciones y estas entidades pues son personalizables por ejemplo acá de las cuentas aquí podemos ver la información general sobre las cuentas podemos ver pues el nombre el nombre plural y pues información referente a la entidad en sí acá en esta sección podemos definir lo que son en donde queremos que se pueda apreciar esta entidad como tal y también en esta sección podemos ver algún tipo de integración o características específicas sobre nuestra entidad sobre la entidad que estemos creando por ejemplo acá tenemos lo que son que permita a la entidad agregarse de notas poder hacer la parte de una actividad así como permitir hacer conexiones la capacidad de poder ser enviada por email así como que se permita pues agregarle documentos ya sea con Sherpa a nuestra a la entidad que estamos creando y además que se permita pues también agregar a una copia dentro de cada una de nuestras entidades tenemos primero que todo los forms y pues esta versión del CRM que es la 2011 Microsoft Reignal CRM 2011 tiene el form para lo que es mobile y para lo que es pues la aplicación en sí web desde esta desde acá podemos ver la información respecto a la personalización y configuración de lo que sería el form que vería el usuario respecto a la cuenta en este caso de un contacto podemos ver aquí los campos y la organización de los mismos podemos ver aquí la sección de notas que es esta entidad de la tierra acá tenemos un panel donde podemos agregar nuevos campos y definir nuevos espacios dentro de las tablas pues para agregar algún tipo de campo necesario a nuestra a nuestra entidad cuenta seguido tenemos pues también lo que es podemos configurar por parte lo que es el género el footer de form podemos definir las propiedades del mismo acá podemos ver las propiedades y muy importante también es que podemos agregar eventos a la form dependiendo de cuando se ha cargado o cuando se ha salvado esto gracias a la posibilidad de agregar scripts de javascript los cuales funcionan o se desactivarían al momento en este caso de cargar un farm o de salvarlo respectivamente después tenemos lo que son las vistas de la entidad donde pues vamos a poder ver lo que son las vistas referente a a la entidad que hayamos creado y pues ver a nivel de de CRM es información una lista de de las cuentas en este caso que queramos ver en un lugar determinado por ejemplo acá tenemos esta vista donde se nos muestra el nombre de la cuenta el teléfono principal la ciudad el contacto primario así como el el email del contacto primario estas vistas pues también son configurables y después seguidamente tenemos dados gráficos los cuales también van a corresponder directamente con cual entidad pues se pueden son totalmente configurables también donde podemos ir definiendo que tipo de gráfico y que datos queremos mostrar dentro del gráfico en este caso de nuestras cuentas en este caso queremos ver todas las cuentas respectivamente a una industria en específico y pues acá podemos definir el tipo de gráfico la columna perdón de barras de líneas o circular y este gráfico es importante que también lo podemos poner dentro de nuestra sección de dashboard no solamente existe una sección de dashboard también podemos definir secciones de dashboard para lo que son nuestra sección de ventas o para la sección de mercadeo no es solamente una principal desde acá podemos ver lo que son todos los campos que tenemos en la tabla de la entidad y también acá tenemos las relaciones ya sea 1 a n o n a 1 o n a n sobre nuestra entidad como tal podemos agregar nuevas relaciones con nuevas entidades que definamos y pues hacerlas parte de la entidad como tal mostrarlas también dentro del form seguido dentro de las entidades tenemos lo que son los mensajes como son los mensajes de error o un mensaje respecto a algún evento en específico sobre la entidad que estemos creando o modificando y pues también estos mensajes pueden ser modificados cuando si es así necesario esa es la sección de personalización del sistema ahora vamos a ver la parte de los de los plugins o los agregados los cuales corresponden pues a agregados donde a partir de una acción específico sobre una entidad determinada pues va a dispararse en este caso pues tenemos tres tipos de plugins acá tenemos un plugin sobre los cases un plugin sobre las colas y un plugin sobre los usuarios también tenemos lo que son las actividades personalizadas para los workflows los cuales también son agregados que pueden ser parte de un proceso del sistema o de un diálogo de la plataforma como tal vamos a ver el código de un plugin es como el que tenemos por acá para crear un nuevo plugin lo que debemos crear es un proyecto de class library entonces vamos a ver por acá según la versión de Microsoft Dynamics en este caso estamos usando la versión 2011 5.0 pues para idealmente es requerido pues tener instalado lo que es Visual Studio 2010 para poder desarrollar plugins y actividades para los workflows y necesariamente aparte de esto requerimos de una herramienta que se llama Plugin Registration Tool el cual viene dentro del SDK de Microsoft Dynamics de 2011 dentro de la carpeta del SDK como les decía pues aparte de Visual Studio 2010 y de de la herramienta necesaria para registrar plugins tenemos lo que son cuestiones referentes a versión dado que por ejemplo en cuanto a Microsoft Dynamics CRM 2011 solo permite actividades de workflow para el framework 4.0 por ejemplo si para Microsoft Dynamics CRM 4.0 no permite lo que es agregar actividades de workflow para los diálogos como tal pues bueno entonces desde acá creamos un nuevo proyecto un class library el cual es el requerido pues para crear un plugin dentro de la dentro de nuestro CRM es importante que pues el framework para nuestra versión sea 4.0 en este caso seleccionamos el proyecto y definimos pues este método el cual es el que permite realizar la ejecución del plugin el método pues tiene captura del contexto del plugin y pues a partir de ese contexto podemos definir la entidad sobre la cual estamos vamos a realizar el plugin en este caso tenemos las colas y la cola es la entidad que va a hacer disparar este plugin esta cola este plugin lo que realiza es tomar datos de otro plugin que se ejecutó anteriormente y pues definir nuevos nuevos valores para ciertos atributos de la cola para compartir variables para compartir datos dentro de un plugin a otro tenemos lo que son los shared variables los cuales pues permiten exactamente que de un plugin a otro por ejemplo de un plugin sobre un usuario se puedan compartir datos a un plugin de un de un tipo de cola en específico esto funciona más que todo como el session de ASM.net donde incluimos pues una llave y un balón para mantener pues la la información perspectiva y lo accedemos por medio de paréntesis cuadrados según la llave que le hayamos dado al momento de agregarlo a las variables compartidas el código requerido para este plugin lo tomamos gracias a la integración también que trae eso al estudio con Microsoft Dynamics CRM el cual corresponde al developer kit el cual también viene dentro del SDK de Microsoft Dynamics CRM y pues nos da ya de una vez la clase padre de la cual hereda la clase de nuestro plugin para poder así definir lo que va a ser el plugin como tal para registrar un plugin una vez que hayamos finalizado pues de programar el plugin como tal necesitaríamos esta herramienta que viene dentro de de SDK de Microsoft Dynamics CRM y pues desde acá registrar los plugins en este caso pues estoy usando esta empresa dado que Microsoft Dynamics CRM es multi empresa entonces pues acá tengo varias empresas pero vamos a utilizar la primera y pues desde acá indicamos que vamos a registrar un nuevo plugin un nuevo semper acá buscamos pues el punto DLL de nuestro plugin para el cual se necesitará para poder llevar a cabo pues la agregación de plugin a nuestro Microsoft Dynamics una vez que hayamos este indicado esto pues la dirección del plugin verificamos que se cargue específicamente el plugin dentro de la aplicación acá estamos cargando un tipo de proyecto ahí verificamos que sea efectivamente el plugin que nosotros queremos definir y pues acá definimos el modo de Isolation con respecto al plugin es importante mencionar que para lo que es Microsoft Dynamics CRM online la mejor opción es sandbox que es el que nos va a mantener protegidos dado que sea de nuevo y también database dado que se va a guardar directamente en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM en este caso dado que es on-premise pues podemos definirlo ya sea en disco o en el app de nuestro de nuestro servidor para lo que es la realización de de debug de un plugin es importante que el plugin esté en disco y para realizar el debug debemos tomar en cuenta que podemos debemos hacer un attach a un proceso el proceso en este caso de la IIS al W3PW para poder pues llevar a cabo el debug de nuestra de nuestro plugin como tal vamos a ver este es el proceso a estos procesos son a los que debemos poder hacer un attach para poder pues realizar la el debug de nuestra de nuestro Microsoft perdón de nuestro plugin como tal después de bueno esto es lo que correspondía a lo que son los plugins ahora vamos a ver un poco de las actividades personalizadas para los workflows como les decía una actividad personalizada para los workflows es como un plugin pero este puede ser parte de un de un este de un proceso del sistema ya definido vamos acá para poder llevar a cabo la programación de una actividad de workflow pues tenemos lo que es recrear un proyecto un proyecto de 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 workflow un proyecto de workflow activity el cual permite pues agregar la este la aplicación como tal elegimos pues el framework y ocuparíamos una activity library para poder pues programar una nueva actividad personalizada este tipo de proyecto que requerimos y una vez que lo hayamos creado pues incluimos esta información respecto a la a la aplicación primero pues debemos agregar lo que son las referencias a microsoft xrm sdk así como a lo que es workflow queries time y serialization también debemos hacer que nuestra clase herede de core activity una vez hecho esto podemos definir parámetros requeridos para nuestra aplicación perdón para nuestra actividad personalizada en este caso pues requerimos de un tipo de core que corresponde a un string donde pues el usuario al momento de hacer uso de este tipo de actividad pues va a definir como tal el tipo de cola en específico utilizamos el el método execute y acá capturamos lo que es en sí el contexto de la organización el contexto de la de la actividad como tal y así así entonces tomamos pues según el contexto pues tomamos la entidad que está haciendo pasada como que está activando el workflow y a partir de ella pues podemos ejecutar cierta cantidad de acciones en este caso esta actividad lo que realiza es que toma el ticket que se acaba de crear y pues lo coloca en una cola predeterminada si el ticket es asignado pues toma el ticket y lo asigna a la cola que tenga pues menor cantidad de tiempo y pues donde nota cavidad que es en la cola en la cual podría ser atendido de manera rápida este es el código necesario y una vez que ya hayamos programado el plugin perdón la actividad personalizada vamos a la herramienta de de plugin de registración de registro de plugins perdón y pues acá hay dos ejemplos de actividades personalizadas sobre sobre este sobre nuestra plataforma de CRM es importante que después de realizar los mismos pasos que realizamos para ejecutar un registro de un plugin pues definamos el nombre de la actividad acá así como el grupo de la actividad esto pues es lo que va a permitir que dentro de nuestro CRM al crear un nuevo proceso en este caso vamos a usar un proceso que ya tenemos aquí definido para tener entonces un nuevo proceso y agregar esa actividad pues se nos va a indicar en que en que menú va a estar alojada nuestra nuestra actividad personalizada en este caso entonces vamos a agregar un paso a nuestro proceso y vemos que acá está el menú acá está el menú sobre la actividad pues que nosotros acabamos de de crear seguidamente dentro de las propiedades pues podemos ver que es el el parámetro que es requerido para poder llevar a cabo la el agregado de la de la actividad a nuestro proceso eso era un poco de lo que es la manera de extender que son Dynamics CRM ya sea con plugins o con actividades personalizadas para los procesos del sistema luego acá vamos a ver un poco de lo que es la integración de Dynamics CRM con otro tipo de aplicaciones acá tenemos un proyecto web acá tenemos un proyecto web que utiliza que utiliza que utiliza los servicios WCF de Microsoft Dynamics CRM para conectarse a la plataforma y así pues hacer uso completo de la aplicación de nuestra plataforma CRM vemos que bueno este es un proyecto ASP.NET normal proyecto web normal donde se le agregó la referencia de la organización y acá tenemos el método que nos permite conectarnos directamente con la organización así nuestra plataforma CRM capturamos pues es importante que dado que nuestra aplicación nuestra plataforma CRM está integrada directamente con el Active Directory pues utilizamos pues esos mismos credenciales para poder hacer uso de estos servicios acá pues usamos los credenciales del cliente y con eso realizamos la autenticación y así entonces podemos hacer uso de los de los servicios que brinda la aplicación nuestra plataforma CRM por ejemplo en este caso tenemos acá un ejemplo de de cómo hacemos uso de ese contexto que se nos está dando a realizar la conexión y pues realizamos un tipo de consulta sobre las este las entidades que tenemos registradas dentro de nuestro Microsoft y nos dicen estas 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 consultas consultas se realizan de manera lay-bound donde pues vamos definiendo las entidades y los campos que requerimos para realizar esta con nuestras acciones respecto a lo que ocupamos acá pues utilizamos el método Retrieve Multiple el cual es un método propio del servicio de Microsoft Dynamics CRM donde nos pues nos brinda el resultado según la consulta que hayamos realizado anteriormente luego este es el tipo de 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 integración con lo que son aplicaciones web con esto pues podríamos agregar o hacer uso de nuestras aplicaciones web con respecto a nuestra plataforma CRM donde pues vendría todo a vendría pues a integrarse con tanto con aplicaciones web como con aplicación de escritorio dado que es una de las opciones que nos brinda Dynamics CRM seguidamente está pues la integración con Outlook acá tenemos lo que es la integración ya directamente con Outlook donde vemos que pues se nos carga en nuestra área de tareas todas las entidades y conceptos principales de Dynamics CRM pues para hacer uso directamente desde nuestro cliente de Outlook sin necesidad de realizar de tener que viajar de ventana a ventana en NX Querer acá pues tenemos ya la integración directamente con Outlook y desde acá podemos acceder a todas las entidades y extensiones que hayamos definido sobre nuestra aplicación CRM por último tenemos lo que es la integración con Microsoft SharePoint para poder integrar Microsoft SharePoint con el CRM es necesario instalar dentro de nuestro servidor el componente list el list complement el cual es necesario para llevar a cabo esta integración acá tenemos lo que es SharePoint y desde él podemos ver las carpetas que han sido creadas a partir de Microsoft Dynamics CRM desde el punto de vista del CRM podemos ver acá lo que corresponde a que a una entidad vamos a agregar un documento que ha sido ya definido en ha sido colocado en SharePoint acá entonces él lo que hace es que crea una carpeta en SharePoint respecto al ticket que hayamos o a la entidad que estemos a la cual le deseamos agregar un documento y pues a partir de ello podemos utilizar lo que son documentos de Word documentos de Excel y mantener un control sobre estos documentos respecto a una entidad específica lo cual pues obviamente nos brinda una mayor integridad así como una pues mayores posibilidades de mantener una base de conocimiento pues bastante completa e importante para lo que es nuestra organización como tal ahora pues bueno esperamos acá que nos omita crear lo que es un documento y pues obviamente dado esta integración podemos hacer uso de todas las características que brinda SharePoint para lo que es pues el control de documentos vemos acá que podemos agregar un nuevo documento para esta entidad en específico y nos permite agregar documentos que tengamos pues en nuestra máquina como podemos ver aquí vemos la integración de CRM con el SharePoint ustedes pueden integrar el CRM que ustedes tengan instalado con un SharePoint Server que ustedes quieran y pueden ver ahí la ventana que está apareciendo es precisamente la ventana de SharePoint sin embargo desde el punto de vista de experiencia del usuario es muy transparente la integración que se lleva a cabo exacto entonces ya ahora pues nuestra entidad en este caso nuestra entidad Ticket tiene un documento agregado el cual pues podría ser útil para a futuro alguna persona que lo vaya a necesitar pues revisar este documento y así completarlo o continuar su proceso como podemos ver el Microsoft Dynamics CRM es una aplicación bastante bastante completa podemos hacer y utilizarlo tal y como viene out of the box o podemos empezar a hacer personalizaciones ya sea directamente con la herramienta en la parte de configuración o mediante configuraciones mucho más avanzadas con Visual Studio exactamente como son los plugins o las actividades personalizadas para los workflows y las pues una aplicación web de la cual requiera consumir información que tengamos importante dentro de los CRM vamos a volver a nuestra presentación del día de hoy después de ver toda la demostración que hay de integración con todo lo que sería el el CRM online para entrar a la parte que nosotros vamos a ver que de preguntas y respuestas tenemos una un par de un par de minutos para los cuales que si ustedes quieren hacer alguna pregunta ya sea de programación de extensión de instalación de infraestructura del Dynamics como puedo hacer un caso en específico todo eso lo podemos empezar a hacer digamos directamente